De los más cortitos que tengo, ¿eh? Ok, ok. No es tu show, ¿eh? No es tu show. La mamá que había mandado al hermano mudito a que acompañara a la hermana al cine, ya cuando regresaron, dijo la mamá, dime todo, dime todo lo que le hizo ese cabrón a tu hermana en el cine. Dijo el mudito, sí, todo, digo, primera. ¡La besó! ¡La besó! ¡La besó! ¡La besó! ¡La besó! ¡No! ¡He conseguido! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Tercera! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Y tú qué hiciste, pendejo, bueno? ¡Ah! ¡Ah!